para tejer este modelo vamos a utilizar hilo de algodón del número 6 aquí tejí una en color negra, me puse el fondo rojo para que distingan el motivo esta me quedó en talla mediana, puede servir para talla chica utilizando un gancho del número 3 y para talla mediana un gancho del 3.5 con esta cantidad de motivo son 16 motivos, 8 para enfrente y 8 para la parte de atrás para la separación de manga se dejan 2 motivos de cada lado aquí en el cuerpo nos quedan 4 motivos y 1 en el aumento de la manga aquí en la sisa que hicimos nos queda 1 esta blusa se empieza con 192 cadenas talla chica a mediana vamos a tejer otra porque yo la quiero en talla grande quiero que me quede, esta me quedó muy pegadita al cuerpo entonces yo quiero hacerle 2 motivos más con este mismo hilo con este mismo hilo pero en otro color porque trabajar el negro no se ve bien en el video vamos a empezarla igual con este hilo pero voy a hacerle los aumentos para que me quede a mi talla ya que esta le digo queda chica a mediana esta es una blusa que queda bastante descuellada queda con el escote muy amplio pero cuando ya terminemos el modelo vamos a reducirle el cuello al final yo les voy a hacer un video pequeñito para enseñarles como reducir un cuello ya que las blusas para buscar nuestra talla a veces al estarle aumentando para que nos queden del cuerpo nos quedan muy escotadas si no a todas nos gusta a las señoras pues no pueden andar con un cuello tan tan colgado de los hombros tan escotado entonces voy a empezar esta blusa pero les voy a aumentar aquí como es negra ya le quité el fondo no se distingue yo le hice este acabado aquí y le puse creo que son 10 le puse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 abanicos abanicos o pinitos porque son como como unos pinitos los triángulos no sé este yo la voy a tejer en color azul turquesa es este azul se ve de otro color pero es azul turquesa no trae número no trae color perdón solo trae este número que es el color de la del hilo es el número 6 yo la voy a empezar a tejer para buscando que no me quede tan descuellada voy a empezar a tejerla con el gancho del 3 voy a hacer el inicio y voy a hacer el primer pinito el primer abanico lo voy a hacer con el gancho del 3 cuando haga eso ya lo de abajo lo voy a hacer todo con el gancho del 3.5 vamos a empezar les comento que cada motivo es de 12 cadenas para que ustedes saquen la cantidad de motivos que le quieran poner tienen que multiplicar 12 por la cantidad de motivos que le vayan a poner yo le voy a poner 20 multiplique 12 por 20 voy a hacer 240 cadenas la negra que es talla chica le puse 16 motivos pero me quedo muy pegada entonces por eso busco le aumente 4 motivos la color negra es talla chica a mediana se hizo con 192 cadenas aquí voy a tejer 240 cadenas ya cerré en círculo y aquí donde uní con punto deslizado voy a subir con 3 cadenas una cadena para separar lazada y en el mismo punto donde está el pilar ahí en ese mismo punto vamos a tejer otro pilar nos va a quedar una B ahora tejemos 3 cadenas 3 cadenas y vamos a dejar 1, 2 y en la tercera cadena unimos con medio punto 3 cadenas 3 cadenas dejamos 2 y en la tercera volvemos a unir con medio punto yo sé que a veces tapo el tejido con mis manos con el dedo por eso les vuelvo a unir con medio punto ahora les vuelvo a mostrar como se teje como va quedando y así queda claro que fue lo que hice no es complicado solo son 3 cadenas unidas con medio punto y dejando 2 cadenitas de separación ahora nos van a quedar 2 ondas y vamos a hacer 3 cadenas lazada dejamos 2 cadenas y en la tercera volvemos a hacer la B que hicimos al inicio iniciamos con una B 3 cadenas medio punto 3 cadenas medio punto 3 cadenas medio punto 3 cadenas y en una misma cadena hacemos de nuevo una B que son 2 pilares con una cadena de separación entre cada cadena que hicimos dejamos 2 cadenas de separación así vamos a trabajar toda la cadena tejemos de nuevo 3 cadenas tejamos 2 cadenas y unimos con medio punto en la tercera cadenita 3 cadenas 2 cadenas de separación y en la tercera volvemos a unir con medio punto 3 cadenas lazada 2 cadenas de separación y en la tercera vamos a hacer la B un pilar una cadena y un pilar en el mismo punto de esta manera vamos a tejer en las 240 cadenas o bien en las que ustedes hagan me tienen que quedar 20 B de estas que hicimos me tienen que quedar 20 voy a terminar y cierro con punto deslizado al finalizar acá la vuelta en la segunda vuelta que voy a empezar es muy sencillo vamos a subir con 3 cadenas lazada y en el centro de la B vamos a hacer 2 pilares 3 cadenas 3 cadenas para separar lazada tejemos 2 pilares más en el centro y un pilar en el pilar de esta manera nos queda de esta manera nos queda ahora hacemos 3 cadenas y vamos a unir donde está la primera ondita unimos con medio punto 3 cadenas 3 cadenas y unimos en la siguiente ondita 3 cadenas lazada y vamos a tejer un pilar donde está la B donde está la B en el primer pilar lazada y tejemos los 2 pilares en el centro 3 cadenas lazada 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 2 pilares en el centro y un pilar aquí en el pilar donde es la B de esta manera tenemos que ir trabajando todas las B que hicimos separando de 3 cadenas en cada espacio uniendo con medio punto aquí hacemos 3 cadenas hay 2 onditas en cada una vamos a unir con medio punto 3 cadenas medio punto 3 cadenas lazada y paso a donde está la B para hacer lo que vengo haciendo desde el inicio tejiendo 3 pilares 3 cadenas y de nuevo 3 pilares esta es la vuelta número 2 y así la vamos a tejer toda hasta terminarla uniendo con punto deslizado cuando finalicemos quisiera que vieran el color del hilo tan bonito no se porque se ve de este color se ve como otra que hice que ahorita les voy a mostrar se ve de ese color que es como azul mezclilla una blusa que hice la de uvitas pero este es azul turquesa terminamos toda la vuelta voy a empezar con la vuelta número 3 tejiendo los 3 primeros pilares vamos a subir con 3 cadenas y tejo los 2 pilares que restan y en el espacio 2 pilares 3 cadenas y en el espacio 2 pilares ahora nos van a quedar 5 pilares los 3 que hicimos abajo los vamos a tejer en la tercera vuelta y volvemos a tejer 2 dentro del espacio 2 y tejemos los 3 últimos de nuevo hacemos 3 cadenas y unimos con medio punto aquí en esta ondita que nos quedó en el centro 3 cadenas y vamos a tejer los 3 pilares en el segundo motivo los 2 pilares dentro del espacio 3 cadenas y hacemos 2 pilares en el espacio 3 cadenas y hacemos 2 pilares en el espacio y así tejemos toda la tercera vuelta quería mostrarles que la blusa de uvitas la que hice aquí la tengo no es del mismo color porque con la cámara se ve parecido el color pero no ni siquiera se ve como es originalmente no se porque se ve de este azul es un azul este turquesa muy bonito a ver si en las fotos que me tome cuando ya esté terminada se ve como realmente es vamos a empezar la vuelta número 4 vean que bonitos van quedando todos los piquitos ahora vamos a tejer los 5 primeros pilares los vamos a tejer los 5 y vamos a tejer 2 pilares en el espacio ven como va aumentando el abanico tejimos los 5 y ahora vamos a tejer 2 en el espacio ahora tenemos 7 pilares vamos a tejer 3 cadenas para separar y 2 pilares en el centro y ahora los 5 y esta es la última vuelta para el primer motivo este motivo es más pequeñito aquí este motivo llega a 7 pilares los demás que vamos a hacer van a llegar a 9 a 9 pilares bueno aquí ya terminé el primer motivo terminé el primer motivo tengo hago una cadena para separar lazada paso al otro motivo de esta manera queda y voy a tejer el siguiente tejemos tejemos los 5 primeros pilares los 5 primeros pilares y 2 en el espacio 3 cadenas tejemos y tejemos de nuevo 2 y los 5 pilares aquí tenemos 2 motivos terminados así vamos a trabajar todos separando aquí de una cadena terminamos este motivo y les enseño como empezar para hacer el siguiente y como quedan ya quedó terminado el primer motivo ahora voy a cambiar de gancho y voy a empezar a utilizar el número 3.5 es de aluminio vamos a correr con punto deslizado desde el principio hasta el espacio que está aquí en la esquina en el centro perdón con punto deslizado de esta manera quedamos en el centro ahora hacemos 3 cadenas y vamos a tejer 3 pilares en el centro 3 pilares 3 cadenas y 3 pilares 3 cadenas ahora tejemos ahora tejemos 4 cadenas tejí 4 cadenas y vamos a contar 1, 2, 3 pilares y en el cuarto vamos a unir con punto con medio punto perdón de esta manera 4 cadenas y unimos con medio punto aquí en el centro donde separamos motivo y motivo donde hicimos una cadena ahí vamos a unir con medio punto 4 cadenas contamos 3 pilares y en el cuarto unimos con medio punto 4 cadenas lazada y aquí en el espacio y aquí en el espacio vamos a hacer los 3 pilares 3 cadenas 3 cadenas 3 pilares vean vean como nos quedan 4 4 ondas 4 arcos nos quedan de 4 cadenas ahora les muestro de nuevo como van colocadas 4 cadenas 4 cadenas dejamos 3 pilares y en el cuarto unimos con medio punto 4 cadenas y unimos aquí en el espacio 4 cadenas 3 pilares y unimos en el cuarto pilar 4 cadenas 4 cadenas 4 cadenas y vamos a tejer de nuevo los 3 pilares 3 cadenas y 3 pilares y 3 pilares aquí estamos iniciando el segundo motivo es de a partir de aquí se empieza a trabajar con otro gancho yo así lo voy a hacer para que no me quede tan justa de abajo si ustedes la quieren trabajar toda con el mismo número de gancho que hicimos al inicio lo pueden hacer ahora terminamos así toda esta vuelta ahora ya que está cerrada la vuelta vamos a tejer los 3 primeros pilares y 2 dentro del espacio para separar van a seguir siendo 3 cadenas volvemos a tejer dos pilares en el espacio y tejemos los 3 pilares los 3 pilares aquí vamos a hacer 4 cadenas y unimos con medio punto dejando este espacio vamos a unir en este en el segundo espacio en el segundo espacio unimos con medio punto 4 cadenas unimos en la siguiente ondita 4 cadenas y tejemos y tejemos de nuevo aquí sobre los 3 pilares vamos a hacer los 3 pilares vamos a hacer los 3 pilares vamos a hacer los 3 pilares así se termina así se termina toda esta vuelta ya empecé la segunda vuelta la tercera vuelta del segundo motivo igual se tejen los primeros pilares y tejemos 2 en el espacio ahora nos tienen que quedar 7 1 2 3 4 5 6 y 7 7 7 pilares nos tienen que quedar ahora 3 cadenas y tejemos los 2 pilares que van en el centro y vamos a tejer sobre los 5 pilares los 5 pilares que tejimos en la vuelta anterior aquí vamos a hacer de nuevo 4 cadenas 1 2 3 4 y unimos en este espacio aquí en el centro unimos con medio punto 4 cadenas y empezamos a tejer empezamos a tejer el motivo nos tienen que quedar nos tienen que quedar 7 pilares 7 pilares 3 cadenas de separación y 7 pilares y acá de nuevo 4 cadenas medio punto y 4 cadenas como hicimos aquí y así trabajamos todos los motivos vean cómo quedó este y de esta manera se tiene que tejer el otro y así hasta terminar esta vuelta ya estoy en la última vuelta que va a hacer para cerrar este motivo si en la vuelta anterior nos quedaron 7 pilares ahora nos van a quedar 9 tejemos 7 sobre los 7 de la vuelta anterior y los 2 que van en el espacio hacen 9 pilares igual 3 cadenas los 2 pilares en el espacio y empezamos a tejer sobre los 7 pilares que tenemos aquí los tejemos hasta acá igual como cerramos los primeros motivos de aquí de este motivo el primer motivo que hicimos igual como los cerramos en la última vuelta con una cadenita vamos a cerrar este hacemos una cadena lazada y pasamos a tejer el otro motivo así los juntamos esta es la última vuelta del segundo motivo así vamos a terminar toda esta vuelta ya para terminar este motivo y empezar el siguiente yo hice hasta separar mi manga yo hice 4 4 motivos contando el pequeñito que hicimos si acaso ustedes ocupan más porque sean muy gorditas obviamente que si son más gorditas si tienen más busto más espalda sus bracitos más gordos pues van a ocupar quizá más motivos de estos para llegar a su brazo porque pues esto lo van a subir les va a quedar chiquito a mi con 4 me quedo para separar mi sisa en la blusa negra que les mostre a pesar que esta ya chica y mediana me quedo pero vamos a hacer los motivos que ocupe hasta separar su sisa yo voy a terminar esta vuelta y cuando inicie el otro motivo les explico cómo van a ir colocadas ahora estas cadenas porque estas cadenas eran de 4 de 4 cadenas y uníamos pero aquí recuerden que el primer motivo terminaba en 7 pilares entonces la distancia va a ser muy distinta al siguiente motivo porque aquí terminamos con 9 pilares por eso vamos a hacerlas ahora estas cadenitas que fueron de 4 ahora las vamos a hacer de 5 solamente esta quedaron de 3 esta de 4 y a partir del tercer motivo ya van a ser de 5 cadenas para que puedan quedar unidas aquí vamos a tener que dejar 2 4 4 pilares y en el quinto vamos a unir lo demás se trabaja igual solamente es en eso dejar 4 pilares y en el quinto unir termino esta vuelta y les explico cómo vamos a unir la siguiente ya terminé la vuelta recuerden que en cada motivo siempre vamos a terminar aquí en esta parte y tenemos que corrernos con punto deslizado hasta el centro de 7 y en cada motivo Ya que estoy en el centro, vamos a hacer 3 pilares, vamos a iniciar esta parte, vamos a empezar un nuevo motivo, 3 cadenas, 3 pilares, aquí es donde les dije que al ser ahora 9 pilares, la distancia es más larga y no podemos poner 4 cadenas, vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a contar 4 pilares y en el quinto unimos con medio punto, 5 pilares de nuevo, cadenas, perdón, 5 y unimos aquí en el espacio, en el centro, 5 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 pilares y en el quinto uno con medio punto, 5 cadenas y vamos a hacer los 3 pilares aquí en el centro, que son para el inicio de un nuevo motivo, 3 cadenas y es todo, así vamos a continuar hasta tener la medida para separar nuestra sisa, yo voy a hacer 4 motivos, me faltan 2, aquí ya inicié el tercero, cuando de aquí la segunda vuelta siguen con 5 cadenas igual y se unen igual como unimos aquí, yo voy a hacer hasta tener la medida y cuando tenga todos los motivos juntos, en otro video les voy a enseñar como separar la sisa, porque ya se me hizo de noche y no me gusta que el video salga muy oscuro, entonces ya mañana voy a continuar, aquí ya avanzamos bastante, vean todo lo que avanzamos, yo lo doble así porque no tengo espacio pero tiene que ir, la blusa va a ir más así, como les dije es una blusa bastante descuellada pero al final vamos a trabajar como reducir el cuello, no se puede hacer de otra manera el cuello más pequeño porque si no, no tendríamos la medida para nuestra talla, aquí van a hacer dos, dos motivos, estos dos van a ser para la manga, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis van a ser para el cuerpo y otros dos van a ser para la otra manga, ahorita ven pequeñito porque pues apenas van estos dos, ya que llevemos más ven que tanto crece bueno amigas, nos vemos en el otro video, hubiera querido terminar más, avanzar más aquí pero no me gusta como se ve, como que no agarra buena claridad del video, el enfoque, no enfoca bien la puntada, entonces nos vemos en la parte dos de esta blusa